Buenas tardes, aquí estamos otra vez para el Loyalty Program de Culinary U. Mi nombre es Frank Cruz y hoy vamos a estar confeccionando unas Baby Back Grip con este tema del Día de los Padres. Pues el Baby Back Grip es súper popular. No lo vamos a hacer al Grip, vamos a hacer los Brace en cerveza. Vamos a utilizar cerveza medalla y vamos a repasar los ingredientes rapidito, a ver si todo el mundo tiene todos los ingredientes listos. Para las costillas, vamos a tener medio rack de costillas que está bastante carnoso. Vamos a tener celery, cebolla y zanahorias. Entonces a eso le vamos a incorporar sal y pimienta, obviamente, y un dientecito de ajo, de los ajos que ya tienen en su bolsita. Ok, yo voy a utilizar esta olla, que esta olla aguanta bastante calor. Esto es una olla, lo que llaman un Dodge Oven. Yo la voy a empezar a calentar. Aquí hay preguntita, si voy muy rápido, me avisan y volvemos atrás y repasamos. Lo primero que vamos a hacer con el Baby Back Grip, el mío no lo tiene, pero verifiquen, aquí hay una telita en la parte de atrás del Baby Back. Con un cuchillo, con cuidado, lo que hace es que la sacan y la halan. Es como un papelito, sale bien fácil. Eso va a ayudarnos a nosotros a que la costilla cocine y esté más tierna cuando cocine. Yo voy a esperar a que esto caliente bien, porque tenemos que tener la olla bien, bien caliente. Y entonces vamos, yo la mía la voy a cortar a la mitad. Ok, busquen, siempre se dejan llevar por el hueso, la parte blanda, y luego voy a hacer una incisión hacia abajo. Y la corto a la mitad, ok. Entonces obviamente, yo lo que voy a hacer es que voy a sazonar con sal y pimienta. Bien, bien simple. Vamos a sazonar. Asegúrese que en esta parte de aquí, de los huesos, ahí pues, que llegue la sal y la pimienta, porque es donde coge más sabor la costilla. Ok. Ok. Entonces, en repaso de los ingredientes, pues, básicamente en la costilla tenemos zanahoria, célebre y cebolla, las costillas y la cerveza. Ok. Entonces ahora vamos con la sal. No tengan miedo, ¿verdad? Obviamente no lo vayan a salar, pero la sal bien utilizada, pues, es el ingrediente que nos va a dar el sabor que estamos buscando al final del camino. Ok. Entonces verificamos, la olla está bastante caliente. Vamos a incorporar un poquito de aceite vegetal que deben de tener en su bolsito. Más o menos algunas dos onzas. Y vamos a esperar que ese aceite empiece a humillar. Una vez empiece a humillar, ya está listo. Entonces, para nosotros colocar la costilla, ¿ok? Mientras eso va pasando, vamos a cortar nuestra cebolla. Hacemos un corte justo a la mitad. Sacamos las dos puntitas. Y removemos la piel. Chef, disculpe, ¿qué es lo que había que quitarle al rack de costillas al principio? Sí, le voy a explicar ahora. Déjame arreglar el audio un poquito, que no estoy escuchándolo bien. Sí, me lo suben un poquito, agradecido. Ahora, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, al principio usted mencionó que nuestro rack de costillas debía tener como un papelito atrás que había que quitar, pero como que no lo logró, no me logro ubicar con eso. Gracias. 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 Chef, no sé si yo soy la única, pero no lo estoy escuchando. Tienes mal internet, él no se está moviendo. Hay mi internet que está mal. Sí. ¿A qué tú estás conectada? No, no, no se está escuchando él. Él no se escucha. Sí, no, yo tampoco lo escucho. Sí. Bueno. Gracias. Bueno. Sí. Gracias. 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 Al menos yo tampoco escucho nada. No, yo lo escribo ya. Vale. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, qué bueno. Pues nada, si quieren repetirme las preguntas, las dudas que tengan, con mucho gusto. Ok, pues vamos entonces. Nos quedamos en el adobo de las costillas. Ok, el adobo de las costillas va a ser bien simple. Simplemente vamos a utilizar sal y pimienta. Asegúrense bien de que en esta parte de aquí le añadan sal y pimienta en los huesos, que es donde más le necesitamos, por ahí entra, donde más entra el sabor. Y entonces lo que hacen es que lo adoban parejo con sal y pimienta. Ok. Ya lo de la telita, ya lo de la telita, yo lo había explicado, no sé si me escucharon, si lo puedo repetir. Sí, por favor, si lo puedes repetir. Ok, seguro que sí. Mira, aquí la costilla en una de las puntas va a ver que es como un papelito bien fino. Entonces ustedes con un cuchillito pequeño le hacen así de esta manera y pinchan esta telita y la halan y se la sacan. Eso nos va a ayudar para que la costilla se ablande más rápido. Ok. Y entonces luego de eso, pues entonces simplemente sal y pimienta. Esto es importante, que la olla esté bien caliente. Entonces vamos a añadir el aceite y cuando el aceite empieza a botar humo, ahí es que nosotros incorporamos la costilla. Lo que estamos buscando es que dorar la costilla, obviamente eso nos va a traer un sabor al momento de que terminemos de cocinar la costilla. Entonces los vegetales, los que son zanahorias, celery y cebolla, los van a picar en pedazos grandes, miren, pedazos no tan pequeños. Entonces el celery también de igual manera. Celery nos vamos una, dos y tres. Zanahoria. Las zanahorias las vamos a pelar. Ok, peladorcito. Y la pelamos pareja. Mientras nosotros hacemos esto, pues la costilla está dorándose en la olla. Ok. Una vez peleemos la zanahoria, vamos a cortarla en pedazos grandes de igual manera, con mucho cuidadito. El celery es el tallo solamente, ¿verdad? Sí, van a, las puntas se las pueden eliminar, para que quede limpio, ¿ves? Que queda bien limpiecito. Y entonces la costilla, una vez esté dorada como esto, ¿verdad? Que está doradito, vamos a ir buscándole la vuelta para dorarla parejo. Miren, esta está ya doradita por debajo. Y otra cosa importante, un detalle importante, que comencemos a dorar la costilla con la parte de la carne hacia abajo y el hueso hacia arriba. Yo creo que esto lo mencioné, pero aquí ya no me escucharon. Aquí le buscamos la vuelta, aquí le falta un poco de doradito, la viramos, aseguramos de que se doren esa parte también. Una duda, otra pregunta que tengan, por favor, déjenme saber. Yo tengo, agua hirviendo, para cuando lleguemos a la parte de las papas, importante, para acelerar un poquito el proceso, pero la papa básicamente, lo último que vamos a añadirle es el agua, de ser necesario, porque vamos a añadirle todas esas cosas sabrosas, ¿verdad? Que es la grasa, que es la leche, el heavy cream, la mantequilla, y entonces luego, pues, para cubrir la papa, vamos a añadirle el agua. Entonces, sazonamos sal y pimienta, y una vez la papa esté bien blandita, colamos, y ahí la vamos a majar con mucho queso, y le añadimos más mantequilla, ¿ok? Pero aquí está ya la costilla doradita, ahora la vamos a virar, y una vez la viremos, incorporamos los vegetales, ¿ok? No sé si me puedo tirar un cirito aquí, o yo lo tiro a la olla. Es básicamente lo que estamos haciendo, los vegetales, para recoger todo eso, todo este jugo que botó la costilla. Entonces, aquí tenemos la zanahoria, vamos a dejar que eso cocine, y mientras eso cocina, pues, podemos ir abriendo nuestra cervecita, las cervezas las van abriendo, cosa que se les facilite un poco, cuando la vayan a incorporar a la costilla. Aquí tenemos la cerveza, a mí me tocó una fría, así que esta no la voy a incorporar a la costilla, así que salud. Bueno, entonces ya ahí, estamos dorando esos vegetales. En este punto, yo personalmente, ¿verdad? Tenemos unos dientes de ajo, que yo creo que nos sobra uno. Vamos a retirar esta, la puntita esta del diente de ajo, y para darle sabor, vamos a machacar el ajo una vez, y se lo incorporamos. ¿Es una cebolla o es media cebolla? Perdóname. ¿Es una cebolla completa o media cebolla? Sí, una cebolla completa, le puedo echar. Tienen aquí el brillo que coge la costilla, ya esto está botando sabor. Y luego de eso, obviamente, le vamos a hacer un glaze, la salsa, para entonces, sellar todos estos sabores, que está botando la costilla aquí ahora mismo. El fuego, ahora lo vamos a bajar al OU, y añadimos la cerveza. Gracias. Ok. Ahora vamos a añadir un poquito más de sal y pimienta. Como vemos, cosa de que se incorpore todo esto aquí. No agua, solo cerveza. Ok. Esto nos va a añadir un sabor brutal a la costilla. No sé si pueden ver. Miren cómo luce el mío. Esto huele brutal. Ahora lo vamos a cubrir. Y ahí lo vamos a dejar algunos 45 minutos. Vamos a hacer todo lo demás y después entonces verificamos en la costilla. Siempre lo van a chequear cada 10 minutos, 15 minutos, cosa que no se vaya a secar, porque todas las estufas cambian. Algunas son más poderosas que otras. Lo queremos a fuego lento, que ya se cocina ahí a fuego lento en la cerveza. Cosa de que al final, pues quede como un tipo de glaze con la cerveza y la costilla. Ok. Entonces para la papa, repasando, tenemos crema, tenemos leche, tenemos el queso cheddar, tenemos chives o cebollines, que esto a pesar de que se ve tan simple, tiene muchísimo sabor, pero vamos a incorporar al final. Tenemos ajo y la papa. Ok. Estas papas que estamos utilizando el día de hoy son unas yucas con gold. Una papa bien cremosa, mantequillosa. Es una papa bien rica. Vamos a pelarla. Si se le queda un poquito de cáscara, no pasa nada. Siempre y cuando las laven bien. ¿Cómo es? Disculpa. Si es que usted puede brevemente hacer un resumen de lo que pasó con la costilla. Seguro que sí. Vamos allá. La costilla, lo primero que hicimos fue remover esa telita de atrás. La mía, pues no lo tenía, que no pude demostrarle cómo hacerlo, pero es súper fácil. Se van a dar cuenta que es como un papelito. Una vez lo pinchen con la parte de atrás del cuchillo, lo halan y si lo pueden agarrar con una servilleta o con un paño, lo halan y se lo retiran. Eso nos va a ayudar a que la costilla quede más tierna. Luego de eso, en la olla, añadimos un poquito de aceite de vegetal y en ese aceite vegetal doramos nuestras costillas por todas las partes posibles. Usted va moviendo hasta que esta costilla quede doradita en la mayor parte posible. Y entonces, luego de eso, cortamos nuestros vegetales. Ya vieron que yo lo que hice fue unos cortes no pequeñitos, unos cortes grandes, porque como es un guiso, pues queremos que eso aguante y que eso le dé el sabor a la costilla que necesitamos. Y entonces ahí, con la olla totalmente caliente, esto lo estamos haciendo en high, en la olla en high. Ahí tiramos la zanahoria, la cebolla y el celery. Y entonces mezclamos con la costilla, doramos todo. La costilla comienza a a a a soltar grasa y a soltar líquido. Y entonces el vegetal va recogiendo todo eso. Entonces luego añadimos la cerveza y una vez añadimos, primero añadimos el diente de ajo, perdón, antes de la cerveza. Y luego añadimos la cerveza hasta que cubre la costilla, que fue suficiente. Las cuatro cervecitas me dieron a mí para cubrir las costillas y lo ponemos en low. Y ahí lo vamos a cocinar en 45 minutos, más o menos. Siempre pues, ¿sabes? sin quitarle el ojo a lo que estamos haciendo. Y entonces ahí lo dejamos que ella va a cocinar ahí a fuego lento. Lento pero seguro, como digo yo, pero y ahí entonces ella va a ir este se va a ablandar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con la costilla? Gracias. Seguro. Entonces ahora estamos con la papita. Como les dije, tengo un poquito de agua calentando, pero es lo menos que quiero utilizar. Quiero usar grasa, heavy cream, la leche, mantequilla, cosas de que quede, dicen que mientras más grasoso o más sabroso, pues así esas papitas le quedan con mucho sabor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces en la cacerola, tengo una cacerolita aquí, lo primero que vamos a incorporar es las papas y vamos a ir añadiendo entonces el resto de ingredientes. Las papas pues las lavan bien antes de utilizarla. Por si acaso se le va un pedacito de piel, no pasa nada, la piel también es rica. ¿Ok? Y yo simplemente las voy a cortar a la mitad. y las vamos a colocar en la ollita. Ok, aquí vamos a colocar la leche. la crema heavy cream. Aquí en la crema utilicen una cucharita porque se queda un poquito en el recipiente, queremos todo eso ahí de adentro para no desfelicien nada. Entonces por el momento vamos a añadirle de las cuatro onzas de mantequilla que tienen vamos a añadirle dos onzas que es justamente la mitad de la barra. Son dos onzas y las otras dos onzas las vamos a guardar para cuando estemos majando la papa. Mantequilla. Y entonces aquí vamos a añadir un diente de ajo y vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos con las costillas. Simplemente ¿Cuánto se le ha hecho la leche? La receta en su cajita es un cuarto de taza de leche y un cuarto de taza de crema y entonces dos onzas de mantequilla y vamos a guardar las otras dos onzas para cuando las vayamos a majar. Gracias. Seguro. Y entonces aquí el dientito de ajo le damos un cantacito para que bote el peor sabor y el queso y la mantequilla vamos a reservarlo para el final. ¿Ok? Importante sazonar sal y pimienta. Y vamos a añadir simplemente el agua que sea necesaria para cubrir hasta cubrir las papas. Ahí. Una vez cubran la papa de aceite excepto el agua que necesitan. Y entonces a mí me gusta taparla para que cocine un poquito más rápido y a fuego medio moderado. ¿Ok? Fuego medio moderado no lo ponemos en fuego alto porque entonces se nos puede secar la papa se pega abajo tenemos muchos elementos con grasa y entonces pues se nos va a quemar la papa. vamos a retirar esta ollita y lo próximo que vamos a hacer es la salsa. ¿Ok? Entonces tienen todos estos ingredientes que son la tocineta la cebolla tienen china aceite cider vinegar o de manzana no estoy seguro el cider cider vinegar tenemos salsa inglesa tamarindo ketchup mostaza azúcar morena sal y pimientadilla yo tengo acá y esto este ingrediente tiene que tener mucho cuidado eso es a su gusto si usted le gusta picante pues fabuloso si usted no le gusta mucho el pique pues un poquito esto es sambal es una salsa de chili china y pica bastante ¿Ok? así que vamos a comenzar vamos a ya a mi me gusta ¿verdad? aunque el bacon tiene tanta grasa me gusta empezar el bacon con un poquito de grasa también con un poquito de aceite vegetal como una cucharadita ¿Ok? entonces el bacon ustedes lo recibieron de esta manera lo que vamos a hacer con el bacon con mucho cuidado este vamos a cortarlo en unos trocitos bien pequeños ¿Ok? para el bacon les recomiendo que mientras más amolado el cuchillo esté mejor ¿Ok? yo lo voy a dar con una moradita el mío ¿Ok? y vamos a cortarlo de esta manera miren en tiritas suavecito solo deslizan el cuchillo sobre el bacon con mucho cuidado con mucho cuidado ¿Ok? y ahí tenemos nuestro bacon picado ¿Ok? calentamos el sartén como les dije este siempre me gusta utilizar un poquito de grasa cuando cocino bacon a pesar de que el bacon todo grasa pero me ayuda a que esa grasa del bacon suelte parejo ¿Ok? añadimos la tocineta con espátula vamos a sacar vamos a sacar la grasita del bacon que es lo que nos va a dar mucho sabor a esto vamos a empezar a cocinarlo mientras eso cocina vamos a picar la cebolla en este caso esta cebolla está grande voy a utilizar la mitad nada más yo corto la mitad aquí y entonces saco la piel y para no desfeliciar yo hago un corte en este ángulo solamente corto esta puntita y la otra y ya esto lo único es que se pierde ya el bacon está cocinando ya está sonando ese bacon en el sartén y la papa de igual manera siempre echándole un ojito ya la mía está cogiendo velocidad entonces la cebolla este sí que tiene que ser un corte más pequeño ¿Ok? nos vamos a ir siempre los deditos con mucho cuidado deslizamos aquí no presionen mucho el cuchillo simplemente deslicen con mucho cuidado aquí nos vamos a ir a un corte que es lo que llaman medium dice que no es un corte ni pequeño ni grande y este final ve cómo queda este final esto lo cogemos acá que quede sólido en la tabla y lo cortamos mientras nuestra cocina se cocina ¿Ok? vamos a la china le vamos a sacar después se la vamos a remover pero vamos a sacarle un poco de la cáscara la cáscara de lo que es cítrico siempre tiene un aceitito que es sabroso que es riquísimo lo vamos a picar a la mitad a lo largo esto es más aroma y se lo colocamos en la salsa luego se lo removemos pero ahora mismo pues eso nos va a añadir un montón de sabor el bacon el bacon queremos que caramelice un poco más un poquito más ahora mismo está en proceso pero queremos que dore un poquito Chef cuando pueda puedes repasar lo que está en la olla de la papa estamos un poquito atrás seguro que sí aquí en la olla de la papa tenemos la papa pelada como les mencioné no lo tienen que pelar bien brutal si se va un poquito de pie no pasa nada tenemos un cuarto de taza de heavy cream un cuarto de taza de leche dos onzas de mantequilla media barra de la que les llegó a ustedes el dientito de ajo machacado sal y pimienta y el agua que cubra la papa lo que queremos hacer si logran ver ahí es como un caldo grasoso que es lo que está cocinando la papa ahora mismo la papa la pican simplemente por la mitad y la dejan ahí a fuego moderado ella va a ir ablandando bastante rápido a mí me gusta taparla porque me gusta que mantenga todo ese moisture y ese sabor ahí la olla y que no se pierda si hierve ok no sé si alguna otra pregunta con la papa gracias seguro entonces ya el bacon huele brutal con la china a este punto que ya está doradito vamos a añadir la cebolla y lo cocinamos a fuego moderado entonces ya cuando eso coja un poquito más de velocidad no queremos dorar mucho la cebolla sino que la queremos que quede transparente la cebolla ok ese es el sabor que estamos buscando entonces dentro de los ingredientes de la de la salsa tenemos la cebolla los dientes de ajo vamos a añadir este un dientito de ajo a la salsa también y este si lo vamos a picar un poquito más pequeño yo siempre les remuevo el tallito este lo ponen sólido aquí y lo cortan en láminas no tiene que ser una lámina muy finita luego lo cortan a lo largo y entonces aquí pues ya entonces hacemos unos cuadritos dice con el ajo con mucho cuidadito en adición al ajo vamos a añadir jengibre que tienen ustedes jengibre fresco y de igual manera este jengibre lo vamos a picar pequeñito asegúrense que lo paren bien ok preguntas dudas hasta el momento ¿cuántos jengibres se le echa? más o menos lo que tengo aquí en la canasta es como básicamente como una cucharada de jengibre y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ajo lo pelamos ¿verdad? el ajo no lo pelamos pero este este lo pelamos y entonces vamos a cortar la minilla de jengibre un poquito un poquito y lo vamos a cortar bien pequeñito bien pequeñito esta técnica cogemos el cuchillo con cuidado aquí y con el filo del cuchillo con el talón del cuchillo es que vamos a cortar este jengibre no aprieten mucho aquí simplemente esto es para guiar el cuchillo ok mucho cuidadito ya tenéis jengibre molido o en dice o chop se lo añadimos a la salsa vamos a seguir meneando en este punto vamos a entonces la china la picamos a la mitad y se lo colocamos a la salsa alguien que me pueda decir cuántas chinas trajo la canasta dos dos pues le vamos a echar las dos chinas completas la exprimen bien que saquen todo ese jugo y una vez tengamos el jugo de china en nuestra salsa chef cuando tengo una oportunidad si puedo hacer un resumen de la salsa que estás preparando ahora seguro que sí vamos allá yo lo estoy haciendo en un sartencito pero podemos usar una cacerolita pequeña también de igual manera empezamos con con el aceite vegetal un poquito es que a mí me gusta pero aunque la tocineta como les digo la tocineta es todo grasa pero me gusta utilizar un poco de aceite cosa de que la tocineta suelte más fácil la grasa de la tocineta y entonces ahí luego añadimos el ajo un diente de ajo chopped o dice entonces el jengibre la cáscara de la china que nos hace dos cosas nos va a dar aroma a la salsa bueno tres cosas aroma sabor y suelta un aceitito los cítricos todos tienen como un aceitito en la cáscara que nos va a venir muy bien a la salsa en el momento de consistencia consistencia y sabor ok y eso es lo que tenemos hasta el momento hay las dos chinas que les pregunto el jugo de dos chinas de las dos chinas que tienen en las canastas y hasta el momento eso es lo que tenemos en la salsa y entonces dejamos que eso se cocine ahora ahora en este momento lo ponemos a fuego lento y dejamos que esa salsa cocine a fuego lento ok yo le baje el fuego ¿por qué? porque vamos a añadir ahora unos ingredientes que tienen azúcares y entonces pues si lo cocinamos muy rápido lo que se va a hacer es que se nos va a secar y nos va a formar un 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 caramelo y eso no lo queremos si tienen que utilizar un poquito de agua al final no pasa nada vamos a utilizar sal y pimienta de igual manera al final para para sazonar y ajustar sabores este y los otros ingredientes que tenemos tenemos tamarindo que lo podemos colocar ahora luego del jugo de china el jugo de tamarindo salsa inglesa vamos a añadirle un cuarto de taza yo voy a reservar este poquito el vinagre el vinagre vamos a utilizar la mitad por el momento ok ketchup o salsa de tomate todo el ketchup azúcar azúcar morena porque tenemos muchas azúcares y jugos entonces la mostaza completa y con este ingrediente pues yo se lo dejo a ustedes reservado porque pica bastante y la salsa la vamos a mover bien suavecito para que todo eso que le echamos se incorpore y a fuego lento ok ya la salsa tiene un color espectacular está poniendo consistencia y a medida que vaya cocinando va a coger aún más consistencia pero esto a fuego lento yo la mía le voy a echar la mitad del sambal porque me gusta picante pero no me gusta tan picante para que le guste el pique se lo puede echar completo y lo movemos suavemente de nuevo y recogiendo todos los sabores esto va a formar como un glaze al final alguna pregunta duda vamos a echarle un ojito a la costilla esta olla aguanta mucho calor y a pesar de que lo tengo en fuego lento está hirviendo y lo que voy a hacer es que las voy a virar dígame me quedé en las dos chinas a la salsa ok perfecto vamos allá vamos a repasar ok después de que añada el jugo de las dos chinas entonces añadimos el tamarindo el ketchup la mostaza el vinagre el vinagre de sidra la azúcar morena la salsa inglesa bueno el resto de los ingredientes básicamente se los añade poco a poco entonces en el caso del sambal pues ahí dejo que ustedes sean que lo utilicen con su juicio si les gusta muy picante pues se lo echan completo si no les gusta mucho muy picante yo le eché la mitad a la mía no me gusta tan picante o si lo que quieren es un piquecito light pues le echan una cucharadita de lo que trajo el da canasta ok el vino y vinagre también van ahí si el vinagre es de de sidra y el azúcar un azúcar con un grano si esa misma la azúcar granulada que es una azúcar morena pero este clara ok ya esa salsa está básicamente cocinando la vamos a dejar que cocina ahí hasta que las costillas estén listas ok entonces fuego alto fuego lento fuego medio no fuego lento fuego bien lento porque tiene mucha azúcar ahí tenemos la azúcar morena tenemos el ketchup que tiene azúcar el jugo de tamarindo que tiene azúcar queremos cocinarlo bien lento cosa que reduzca pero sin quemarse o convertirse en un caramelo ok suavecito la salsa va a quedar brutal una vez una vez se cocine a fuego lento ok ustedes me dicen si tienen alguna otra duda con lo que hemos hecho hasta ahora este entonces quizá nos podemos mover a hacerlo el coslo o la ensalada de repollo me dejan saber yo voy a su paso usted me dice la salsa lleva sal y pimienta al final yo le ajusto los sabores al final porque es una salsa que tiene tantos elementos que lo que vamos a hacer este probarla al final y entonces decidimos si necesita sal y pimienta de acuerdo al gusto de nosotros es una salsa que tiene muchos sabores tiene acidez tiene cítrico tiene dulce es como una salsa para comparar como si fuera una agridulce una salsa agridulce y si necesitaran si ustedes ven que la salsa se le está secando porque como vuelvo y repito algunas estufas son más poderosas que otras del mismo jugo de la costilla le pueden echar un poquito y eso pues no le van a añadir agua sino que le van a añadir un sabor de la costilla ¿ok? ¿alguna otra pregunta? ¿ok? ¿ok? entonces ahora los ingredientes que trae el repollo son los siguientes tienen un limón tienen el repollo que ya está picadito tienen la mayonesa tienen mostaza azúcar y el vinagre esto es un vinagre de vino tinto y el orégano que yo les voy a enseñar cómo lo vamos a manejar en un momento y un mixing bowl cosa de que lo puedan mezclar todo bien cosa de que lo puedan mezclar la salsa mía ya tienen que tener bien pendiente la salsa ¿ok? ya se está secando un poco yo voy a utilizar un poco del ruido de la costilla para soltar esa salsa un poquito yo quiero cocinarla más tengo que soltarla un poco le estoy añadiendo pues sabor de la costilla ok suavecito ok para la ensalada de repollo entonces tenemos el mixing bowl añadimos el repollo completo que no quede nada ahí en el bowl tienen un chalote en su canasta y lo vamos a picar de la siguiente manera vamos a eliminar las dos puntitas lo picamos a la mitad y le sacamos la cáscara de esta manera saquen esta cáscara el chalote es bien parecido a la cebolla morada lo único que su sabor es más intenso mucho más intenso entonces el chalote yo lo voy a cortar en pedacitos en pedacitos pequeños nos vamos uno dos tres uno dos tres con mucho cuidado y ahora simplemente deslizamos el cuchillo cortándolo bien pequeñito ok Mientras estamos haciendo esto, recuerden mantener un ojito a su salsa, especialmente a la salsa y a la costilla. En este punto, antes de añadirle los otros ingredientes que son más pesados, yo voy a condimentar sal. Un poquito de pimienta. El orégano. No vamos a usar todo esto, vamos a usar una pizca, lo colocamos en la palma de la mano y lo molemos. Que quede lo más pequeño posible. Y una vez lo molemos, entonces lo incorporamos aquí a la ensalada de repollo. Para el vinagre. Ustedes tienen un limón para esto, pero solamente vamos a usar la mitad, jugo de la mitad de un limón. Ya tenemos el vinagre, no queremos esto tan ácido. Asegurecen de colocar sus deditos juntos para que las pepas no se vayan con la ensalada. Medio limoncito. Esta ornilla está bastante poderosa, yo voy a añadir un poquito más del agua de la costilla. A la salsa. Para soltarla un poquito. Y movemos, obviamente. Si. 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 Gracias. ¿Cómo van con sus salsas, sus costillas y las papas? No dudas, no preguntas. ¿Cómo van con sus salsas? Sí, tenemos la tocineta, que fue lo primero que colocamos, la cebolla, el diente de ajo, el hengibre, el jugo de dos chinas, la cáscara. Tenemos el jugo de tamarindo, el sambal, que es la salsa picante, el azúcar morena clara que le añadimos, el vinagre y la mostaza. Esos fueron los ingredientes que se le añadieron. Se me quedó alguno. Sí, bueno, por lo menos la canasta mía, si tenía mostaza en ambos. Si no tiene mostaza, si tiene solamente una mostaza, utilízalo en la salsa y utilice entonces la mayonesa, con la mayonesa en el cóslo está más que suficiente. Ok, chévere. ¿Y los chalots ya se los echan al cóslo? Sí, los chalots bien picaditos están aquí ya, bien pequeñitos. ¿Y puedes repasar el cóslo también? Seguro que sí, el cóslo se añadió el repollo, se añadió el chalot bien picadito, bien chiquito, el vinagre, ese vinagre es de vino tinto, y entonces ahora lo que nos resta por añadir es la azúcar y la mayonesa y un poquito de mostaza. Obviamente si les llegó una sola mostaza, pues utilicenla para la salsa y no utilizamos entonces mostaza para el cóslo. Entonces yo todavía estoy aquí con el vinagre, fue lo último que le eché al cóslo. Ah, y el orégano, el orégano lo molí en la mano porque es un orégano que está un poquito grueso, y entonces pues yo lo que hice fue que lo molí en la palma de la mano para que esté un poquito más llevadero cuando lo vayamos a comer. No queremos estos pedazos de orégano, entonces lo molí en la palma de la mano y le eché. No utilicen todo lo que está aquí, simplemente una pizca, media cucharadita por decir, una cantidad. Y entonces ahí molemos el orégano, se lo echamos, y entonces ya ahí estamos listos para la mayonesa. Y entonces el azúcar, vamos a utilizar de azúcar, una cucharadita también. Una pizquita. Entonces aquí sí que lo vamos a mover bien. Y básicamente este cóslo, esto es todo lo que se hace, es importante siempre probar. Y si usted entiende que lleva más sal o más pimienta a su gusto, pues se lo añade en ese momento. Pero ahora lo tenemos aquí ya listo, lo vamos a reservar para el final, para el servicio, cuando vayamos al plateo. Tres elementos que pegan súper bien, la papa amajada, la costilla y la papa amajada, la costilla y el cóslo. Bueno, la salsa ya, yo la llevo el punto a la mía, ya la mía está lista. Porque recuerden, es una salsa que contiene mucha azúcar, no queremos cocinarla demasiado tiempo. Entonces con este colador, yo lo que voy a hacer, que lo voy a colocar aquí. Hay varias maneras de hacer esto. Lo pueden o colar, como yo voy a hacer, o también funciona muy bien, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque está muy bien caliente la salsa en un blender, ¿verdad? La colocan en el blender, la blendan, también funciona súper bien. Y si le tienen que añadir un poquito de líquido en el blender, si ven que está muy gruesa, pues le añaden del mismo jugo de donde están hirviendo la costilla. Pero recuerden, cuando lo hagan en el blender, denle a velocidad bien bajita, cosa de que salga el vapor del blender. Entonces luego le van dando gradualmente la velocidad hasta un poquito más alta y blendé todos los ingredientes. Yo no tengo blender ahora mismo conmigo, pero lo que voy a hacer es que la voy a colar porque es una salsa que al tener tantos azúcares y tantos ingredientes, la cebolla misma que se caramelizó, pues lo que está pasando es que ya yo tengo consistencia. ¿Ok? Entonces tratamos de sacarle la mayor cantidad de salsa posible. Pero si lo blendéan, a mí me gusta la idea porque la tocineta, la blendéan, la cebolla, son ingredientes muy ricos. En este caso, pues yo tengo los sabores anyways, pero si la blendéan, pues queda mejor todavía. Más bien, extraiga todo lo que quiero extraer de esta salsa. La voy a cocinar un poquito más, no mucho más. Miren cómo queda la salsa. Es un glaze, básicamente. Y todavía aguanta un poquito de jugo, le voy a echar un poquito más del jugo a la costilla. En este punto, para la costilla vamos a calentar el horno a 400 grados de ser posible para terminación de la costilla. La costilla ya a la mía le quedan 15 minutitos nada más. En 15 minutitos va a estar lista para el horno. Gracias. 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 Vamos a ver la costilla mía acá. Entonces vamos a ver si la papa está. La papa ya está. Yo voy a retirarme un momentito para sacarle el agua. Ya que el fregadero me queda un poquito retirado. Pero en su casa pueden utilizar, no recojan el agua abajo, pero no sé si me explico. Cuando cuelen la papa, traten de recoger el agua abajo, porque quizás la van a utilizar cuando vayan a majar la papa. Si necesitan un poco más de, que quede la papa un poquito más jugosa, pues usan ese mismo jugo o ese mismo caldo cremoso de la papa para majarla. Ok. No sé si me explico, si cualquier duda o pregunta me dejan saber. La calza ya está lista. Las costillas están a ley de nada. Luego voy a dar diez minutitos más. Voy a retirarme un segundito para retirar el caldo de la papa. Gracias. 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 Ok, aquí ya yo le retiré el agua, ve como les dije, yo conservé el agua donde hirvió la papa o la crema y aquí tengo las papas listas ya. ¿Pueden utilizar un majador? Yo no tengo uno, by the way, esta es la primera clase que estamos haciendo desde el Culinary U Market que va a estar abriendo sus puertas pronto aquí en Santurce y esta es la primera clase que estamos haciendo en terminaciones ya con el Culinary U Market que va a estar abriendo puertas quizás dentro de dos a tres semanas y está espectacular, va a estar espectacular, tenemos una cocina de demostración, un market, vamos a tener cenas privadas, o sea que es un proyecto bien bonito. Vamos aquí, ya la papa mía yo la estoy majando. Entonces ahora vamos a añadir lo sabroso que es el queso cheddar. ¿Qué bien envuelto está esto? Yo lo que voy a hacer para poderlo incorporar en la papa ahora que está bien caliente lo voy a picar bien pequeño. Pueden usar un guayo en su casa si lo tienen. Lo corté en pedacitos pequeños, cosa que cuando le incorpore ahora la papa caliente pues se disuelva. Donde tenemos también las dos onzas de mantequilla que habíamos reservado, se las vamos a colocar en estos momentos. Y ahora mezclamos todo bien. Si tenemos nuestra papa bajada. Con queso cheddar. Voy a dejar la mía cubierta para que no se, para que no se enfríe. Entonces ahora. Vamos a verificar la costilla. Ya la mía está súper blandita, no sé cómo están ustedes ya en su casa, pero ya la mía yo la voy a retirar. Y como les dije, el horno caliente a 400 grados. Lo que vamos a hacer con la costilla ahora. Es retirarla de. Retirarla de. Del jugo o de donde esté hirviendo. Una buena señal. De que la costilla está lista. Que el hueso ya se está saliendo. Ya si la miran, el hueso se está saliendo aquí. La escurren bien. La colocan en una bandejita. No sé si el horno está bien caliente a 400. Vamos a añadir. Un poquito de la salsa. Sobre la costilla. Y vamos a reservar un poco para cuando vayamos a servirla. Cuando lo coloquemos en el horno es importante de que lo coloquemos con la parte de la carne hacia arriba. Y los huesos hacia abajo. Lo vamos a colocar en 400 grados por 10 minutos. Ok. Alguna duda, pregunta que tengan. ¿Y el resto de los ajos? Este, el resto le podemos añadir. A mí me sobraron dos dientecitos de ajo. A mí me sobraron como 6. Le podemos añadir. Le podemos añadir. Le podemos añadir a la papa ajo también. Un ajito cortado bien pequeñito. Esto nos va a dar un buen sabor a la papa. Miren la papa como quedó. Miren el queso. Tengo que probarle. Vamos. Un poquito de sal. Agustamos sabores ahora. Un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Gracias. Ok, entonces, todo el mundo tiene sus chais, ¿verdad? Esto lo vamos a colocar parejito. Vamos a ir cortando las puntitas, que no las vamos a usar tan medias malitas. Pero ese caño, ese centro, vamos a utilizarlo. Esto, a pesar de que se ve tan simple, tiene mucho sabor. Y con la papa pega, pero de una manera brutal. Y esto lo vamos a cortar. Bien pequeño, utilizando como guía su dedo, sin cortarse, por favor. Y lo cortamos bien pequeñito. Ok. Miren eso, las costillas. Lo que hicimos fue colocarla en alta temperatura, cosa de que ese glaze se le seque encima a la costilla y quede de esta manera. Ok. Entonces, ahora vamos al plateo. Yo traigo una tablita aquí de madera y dos recipientes de barro. Uno lo voy a usar para el coslo. Un panito nuevo. Enfiemos los bordes. Entonces, el otro lo voy a utilizar para la papa. Esta papa quedó brutal. Entonces, ven el queso. Voy a darme de frente aquí para que ustedes vean el montón de sabores que tiene la papa. Y un sabor adicional que le voy a añadir, que son los chives. Ok. Ok. Y ahora vamos a utilizar como guía el hueso de la costilla para cortarla. Ok. Colocamos nuestras costillitas aquí. Esto de igual manera, si la sacan del jugo de la cerveza y le añaden la salsa, la pueden tirar a un grill. Avanzan más, queda más sabroso porque también le añade más sabor, le vas a añadir ahumado. Y básicamente, verá, esto es un fiestón aquí para el Día de los Padres, costillita, papa majada, coslo y nuestra salsa, que la salsa tiene muchos elementos sabrosos. Vamos a tirarla ahí sin miedo. Ok. 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 Vamos a tirar una cascadita de china. Estamos bien finitas. Vamos a hacer como carnitura aquí para nuestras costillas. Un poquito de aceite, de terminación. Un poquito de sal. Ahí están nuestras costillas. ¿Alguna duda, pregunta que se les haya quedado? Ok. 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 Les diré el screenshot para decir que lo hice yo. Está bien, eso vale. Seguro que sí. Si quieren compartir sus platos, me gustaría verlos también. Y nada, si no hay más preguntas, un placer estar con ustedes el día de hoy. Recuerden, pronto, el Culinary U Market aquí en Santurce, para que nos visiten. Va a ser un espacio espectacular, se los garantizo. Y nada, yo tengo mi página que se llama Kitchen Crew PR en Instagram, que es de estos delantales, estos, perdóname, sí, estos aprons, delantales espectaculares que estamos haciendo, un proyecto nuevo. Así que pueden entrar a la página en Instagram. Y cualquier duda, pregunta, también me pueden tirar por ahí cualquier tip de cocina que a ustedes se les ocurra, estamos a las órdenes. Así que mi nombre es Efraín Cruz, y nuevamente, gracias, salud, y que pasen un feliz día a los padres. Gracias, chef, igual. Gracias. 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 Gracias.